¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Para comandro! Y con mucho cariño para Soledad Pizarro, gracias por acompañarme aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Buenca velita! Cuando tuve dinero, y dinero, para ti era una reina Cuando tuve dinero, y dinero, para ti era una reina Ahora que no tengo nada, me desprecias para estar con ¡Vamos, señorita! Ahora que no tengo nada, me desprecias para estar con ¡Eso! ¡Eso linda para las familias Miss! ¡Qué bonito Miss! ¡Pístalo, pístalo, pístalo, pístalo! ¡Pero písalo, limpa! ¡Baila, baila, baila! ¡Basaña San Gonzalo! ¡Muévete, mamá! ¡Muévete, mamá! ¡Sí, tu leclas y gordita! Cuando tuve dinero, y dinero, para ti era una reina ¡Ay, ay, ay! Cuando tuve dinero, y dinero, para ti era una reina ¡Buena, chido! Ahora que no tengo nada, me desprecias para estar con Ahora que no tengo nada, me desprecias para estar con ¡Por ser pobre me desprecias! Cuando yo venía, con la vía que era mi dulce ¡Así como te gustaba! ¡Eso carero! Pero ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mujeres, mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a lo hacer! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Ay, prometo, no llores, no sufrir, no sufrir ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así, chigas? ¡Para la gente linda! ¡La fila Guayari! ¡Vecino capital! ¡Lima, Vinterte! ¡Guaycaro, Santa Clara, Chosica! ¡Qué bonito, gracias! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Tú, su ching! ¡Tú, su ching! ¡China, cheta, china, cheta, china, china, chega! Ahora yo tomo y me bailo en las fiestas Ahora yo gozo, disfrutando el santiago ¡Bravo el bomba! Ahora yo tomo y me bailo en las fiestas Ahora yo gozo, disfrutando el santiago ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Sivanita! ¡Va! 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 Y vNa, cheta, ¡Va! ¡Va! En esos santiagos Píxale, 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 píxale La diantes de España Sigue, 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 sigue Que se te perú Con todas mis decisiones Oye, Misen Wow, qué bonito Wow